o si él mi gente mi gente aquí llevamos a un cubano y fiel seguidor de aquí de mi compa guapo y lo llevamos de contrabando a que conozca los camiones y el guapo bus va a conocer el buque bus y el guapo bus escondida su señora porque no dejó salir y que nadie sepa por favor que nadie sepa nomás así que vamos a ir a mostrarle ahorita el buque bus el guapo bus y al compa guapo que me peguen desde lo más yo conociendo el guapo bus no me interesa pero por lo de ayer estaba más bueno pues no mejor porque son cosas diferentes pero está mejor porque porque eso dice él que es dice que es una mentira así que vamos ahorita a ver los camiones de aquí de mi compa guapo y ahí vamos a ver la cara y toda la felicidad que se le va a reflejar ahí en su rostro porque pues dice que él viene dispuesta que le pese la mujer porque se vino a venirse sin permiso así que síganme 90 y vamos ahorita aquí el compa guapo como siempre cumpliéndole un sueño más y aquí está uno cuando te gusta más aquel oeste como es ahí está ciega ok a ver por eso y por qué le dicen el guapo a mí no te tiene que estar ciega ok los esperamos aquí abajo esto no lo tenía yo no lo había visto donde anda cuba vamos a verle la cara de felicidad qué coa sale para atrás la verdad que una vuelta ya no estuvo una vez cuba te gusta o no te gusta cuba camina le para atrás allá va el cuba muy agradecido dice con el compa guapo porque bueno que lo vea bien que a ver si le gusta dice que le está cumpliendo un sueño a usted sueño sí no lo que quiera nomás que no lo deje la mujer oye cuba los sueños que quiera te los puede cumplir ahí está ayer no quise ir concierto no quise ir no 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 lo dejaban suba la zona si hay lugares si hay lugares vámonos de aquí de mariano matamoros a las 5 y 10 5 y 10 insurgentes 5 y 10 insurgentes puntos intermedios terrazas del valle es su base como la ve? como la ve? Cuba? un saludo y muchas gracias aquí al compa guapo no? por venir a enseñarte lo que tú tanto anhelabas al mirar el... iba a enseñar el compa guapo no va a poder dormir verdad? dime que es mentira no va a poder dormir eh? bonito bonito está por... por... porque... bueno como ustedes no saben dice nomás que él habla diferente dice que él tenía muchas ganas de venir a conocer la guagua y aquí estamos eh? si aquí estamos en la guagua en la guagua del compa guapo y pues ya aquí yo quiero manejarlo y quiero bueno si pita bueno así que gente pues sigan viendo oye bueno aquí estamos en terraza oiga señor para donde va esta guagua? a terraza pues ahí estamos en terraza tiene que ir para... ah si pues estamos mareando vamos para terraza oiga cuánto tiempo tiene trabajando en esta guagua? años años ajaj no más que esta no es como la que le gusta a usted no a usted le gusta que sean estándar no? estándar para no soltar la palanca mete cambios para allá y para acá no? mmmm es automática así es mi gente en cuba quería conocer esta guagua dice este es el mentado buquebus chiquilla bonita ahí anda compa guapo jajaja bueno vamos a ir a ver el otro porque aquí tiene los ojos de compa guapo vamos a ver el otro como ya le mostramos uno aquí tiene el otro jajaja oiga dice cuba que esta guagua hasta donde llega? hasta donde se suba jajaja 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 que onda cuba? no te gusto? como esta? como esta? como esta? como esta? voy a ver el otro quiere ir a ver la otra guagua dice? jajaja 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 otra guagua jajaja la torre en cuba si cabe jajaja jajaja para que lado? para que lado? jajaja 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 ahi no cae tu ahi no cae tu como que no cae por compa guapo? ya baje 5 kilos 5 kilos? jajaja jajaja no cae no cae usted tampoco abuelo? no hasta el caso cabre yo muy a fuerza mire que poca fe mire de que lado le pasa? jajaja 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 no cabe la huesa menta bueno yo no cae jajaja 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 las calcas igual vale la pena la avenida? no vale la pena? mas te vale porque te van a sobrar chingazo ahorita que llegue que lea es que te pecan la mujer? jajaja eso no se habla en video no te gusto? no te gusto? pero pa que te separa que no caben? jajaja jajaja Me estoy preguntando si valió la pena la vuelta para las ocasiones. Está hablando de bobería. Yo tenía rato que yo no miraba esto. Está peligroso. ¿Dónde estaban? ¿Los Angeles? Los Angeles. ¿Hasta lo más lejos que fue ahora que estaba allá? Fuimos a San Francisco, San José, El Paso, Texas, Tucson, Phoenix. ¿Qué está más lejos? ¿San Francisco o Texas? El Paso está hasta Ciudad Juárez. Ahí está. ¿Dónde están ahí? Hasta Ciudad Juárez. Si le metió varias millas. Por eso mañana, si quiere que sea el servicio, para que quede listo. Para empezar a meter más millas. ¿De Juárez a Culiacán está igual de lejos que de aquí? No, pues sí. Vamos a Cuba para Culiacán. Ya no vuelve. Ahí está el rato. Fierro Pariente va a andar gritando en un mes allá. Está haciendo videos también. Sí. Y compa guapo, préstame una guagua. ¿No te gustó la guagua? ¿No te gustó la guagua? ¿Cómo le llaman en Cuba? Guagua. ¿Cómo le llaman en Cuba? Guagua. ¿Cómo la ves? Y la pregunta el millón. ¿Y los guaguas? ¿Cómo le llaman la atención? Muchas. ¿Eh? ¿O no? ¿A qué? Todo el millón. ¿Y eso que no le oyó el ruido? Si no la viste de noche. ¿Qué? ¿Qué? Es el millón. Y los guaguas. ¿Y si no escucha el sonido? A ver. Vamos a oír el sonido. ¿Cómo se oye? Pues. Pues. Pegamos fuga entonces. Si quieres. Con la guagua. En Cuba quería venir a conocer la guagua. Allá conoció la guagua. Ahora falta que conozca la guaguita. Los dos. Y los dos. Ahora falta la buquita. ¿Cómo la ves? Hey Cuba. Diga. Ahora sí. Pregunta seria. ¿Te gustaron los camiones? ¿No te gustaron? ¿Qué le falta? ¿Qué les ahora? Me gustaron. ¿Eh? Me gustaron y bonitas que están. Y todo. ¿Cómo que bonitas? Son una discoteca. Los dos tienen el mismo sonido Cuba. Los dos. Pero él dice que están bonitas. O sea que le está dando como. Como si fueran. Como si fueran femeninas. Allá le llaman guaguas. Ay virgen de Guadalupe. Ah. Por eso ya son guaguas. De veras. No me acordaba. Por lo regular es la guagua. No el guagua. Dice que esa guagua está chingona. Está más chingona una por dentro que por fuera. Dice que una está más chingona por dentro que por fuera. Sí. Están buenas. Cada una tiene algo diferente que te. Que te llamó la atención. No, no. Las dos las veo bonitas y todo eso. Sí. Sí, sí. Pero. Fíjese que debe de diferencia. Debe de haber. No. Era otra tarde. El Andy es todavía. Sí. Sí. Que a una le gustó más por dentro. A una le gustó más por dentro. Sí. Sí. Por fuera. Porque. Pues ahí están en. En proceso las dos. No tienen fin. Son más casas. Todavía. Ahora sí. En ese momento. Cel sintió el verdadero terror. Y en el carro negro de él. ¿Dónde vas? No lo podía creer. Dale, está bien, dale. ¿Qué vos? ¿Qué? Después de un buen momento. De un buen burro. De un buen burro. Una buena amargura. No somos mitoteros ni balcones. Pero alguien. No va a decir que fue Ociel. Le está marcando su señora esposa. Para pagarle una buena regañada. Y lo que le sigue. Una buena regañada. Una buena reatiza. Iba a seguir conviviendo gente. Pero Ociel. Ya no puede. No, ya. El ya. Tiene que irse para su casa. Y no comió mucho. La ciudad ha comido. Bueno. Pues entonces. Pues. Lo cual quiere decir que. Pues hasta aquí. Les vamos a dejar el video. Sí, sí. Porque. Alguien anda aquí. Como. No, espérate. Entonces. Pues no parqué. Así que. Muchas gracias mi gente. Aquí está donde. Mi compa guapo. Vino a mostrarle la guagua. Digo el camión. Aquí. Al compa Cuba. Y el abuelo. Pues ya lo conocía. Así que. Puede tanta felicidad. Ya ve. Se le amargó. Triste realidad. Triste realidad. Va para su hogar. Dulce infierno. Ay caro. Bueno. Sigan. Digo. Ahí estamos gente. Muchas gracias por el apoyo. Y hasta la próxima.